Antes vivía esclavizado De las cadenas de mi maldad Más por Jesús fui ya libertado Dilla infinita Cristo me da No tengo penas ni más cadenas Desde que Cristo me libertó Tu nombre aclamo Rey soberano Y te proclamo mi Redentor Antes vivía esclavizado De las cadenas de mi maldad Más por Jesús fui ya libertado Dilla infinita Cristo me da No tengo penas ni más cadenas Desde que Cristo me libertó Tu nombre aclamo Rey soberano Y te proclamo mi Redentor Y te proclamo mi Redentor No tengo penas ni más cadenas No tengo penas ni más cadenas No tengo penas ni más cadenas